El Gobierno del Estado continúa con la campaña de prevención del suicidio Elige Vivir, con diversas acciones, entre ellas la capacitación de elementos de seguridad y servidores públicos, con el objetivo de revertir la tasa de suicidios que registra la entidad, que es de 4.9 suicidios por cada 100.000 habitantes. La campaña está ahora en medios. Hicimos también una capacitación para los 90 psicólogos que están en la Secretaría de Salud, en todos los hospitales, en todas las universidades donde están preparados ya para poder atender a estas personas que tienen intentos de suicidio, es decir, donde pueden ir a buscar ayuda a ser escuchados y buscar básicamente lo que significa y que se pierde en estos casos el sentido de vida. Alejandro Di Gracia Rao, director del Centro Estatal de Información de la CESEP, señaló que se debe poner atención en todas las edades, pero que la tendencia es especialmente entre adultos mayores y jóvenes, situación que se agravó por el aislamiento domiciliario a consecuencia de la pandemia por COVID-19. Luego también estamos trabajando con las empresas, en las empresas hay un índice importante también de suicidios y de intentos de suicidio, y bueno, finalmente pensamos que para integrar a toda la población necesitábamos trabajar también con los elementos policiales. Los municipios con mayor prevalencia son Apisaco, Tlaxcala, Xautenban, Huamantla e Iztacuizla. Comenzamos capacitando, empezamos ya con 50 elementos. La preparación de ellos para acercarse a alguien, que por ahí en la calle, por ahí en un puente, puedan tener la empatía, la asertividad y sobre todo la preparación psicológica para poder abordar a una persona que se encuentre de esa manera. Di Gracia agregó que las mujeres tienen mayor proclividad a suicidarse, pero quienes más lo consuman son los varones. Es decir, por cada tres hombres que se suicidan, una mujer tiene un intento de suicidio. No es porque no tome la acción de hacerlo, simplemente es porque normalmente toma conciencia de cuántas cosas deja, y el hombre finalmente siente que cuando toma la decisión de suicidarse, básicamente es igual que el adulto mayor. Ya los dejo en paz. Para disminuir la tendencia en el estado, opera ya la atención psicológica en los sistemas municipales DIF, el número de emergencias 911, así como atención en la Secretaría de Salud, quienes cuentan con una plantilla de hasta 100 psicólogos para brindar atención en los 60 municipios. Aunado a esto, la capacitación continuará con los elementos estatales municipales, sector educativo y servidores públicos de la entidad, con la finalidad de cortar con la naturalización de un tema que no se habla, el suicidio, enfatizó el director del CEI, Di Gracia Rau. Para Ahora Noticias, Edith López.